Esto no se paga con dinero, ¿eh, Javi? ¡Joder! ¡Qué puta madre! Voy a poner esto. Esto es espectacular. Espectacular. Gabines Flow. Y con barro... ¡Y su vida! ¡Ya te cagas! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Un charco. Ahí ya es un escalón. Aquí hay otro. ¡Ai! ¡Costia! Aquí ha corrido el agua, eh. ¡Vamos, vamos! Allí delante está la... Estaba a la puerta, porque es donde... Estuve delante, entonces, si callos la 10, la primera vez. Ahora no veo nada. ¡Ah, tropezones, eh! ¡Eh! 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 Es un tramo corto, pero intenso, eh! ¡Eh! ¡Pues tranquilo! ¡Gracias! 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 Hidin' back to Redwood On his father's stage And I wait in charming town The game my love has won